¿Qué es Sincol y para qué sirve? Sincol es un medicamento analgésico que sirve para el alivio de cólicos premenstruales y menstruales que son los síntomas más recurrentes que se presentan en las mujeres en su ciclo menstrual. Además de estos síntomas se pueden tratar los siguientes. Retención de agua en períodos de menstruación. Tensión nerviosa e irritabilidad en ciclos menstruales. Dolor de cabeza, espalda, vientre y ovarios durante la menstruación. Este medicamento al tener varias presentaciones cuanta con combinaciones distintas de sustancias, sin embargo la que siempre está presente es el paracetamol este tiene efectos analgésicos y contrarresta las fiebres. Luego, según la presentación, otras sustancias se agregan como más analgésicos, antihistamínicos y cafeína para el alivio de otros síntomas. ¿Cuáles son las presentaciones y forma de administrar de Sincol? Sincol en cajas de 8-12-96-192 comprimidos, con la combinación de sustancias paracetamol más pirilamina más pamabrom, 500mg más 15mg más 25mg. Esta combinación está indicada para el tratamiento del síndrome premenstrual y los cólicos menstruales de manera general. La dosis recomendada es una pastilla 4 veces al día. Sincol Max en cajas de 2-12 comprimidos, con la combinación de sustancias paracetamol más pirilamina más cafeína, 650mg más 15mg más 60mg. Esta es la presentación más potente de todas las presentaciones, está indicada para mujeres con fuertes síntomas premenstruales y cólicos menstruales, en horarios de activación física. La dosis recomendada es una pastilla 4 veces al día. Sincol nocturno en cajas de 12-24 comprimidos, con la combinación de sustancias paracetamol más difenidramina, 650mg más 25mg. Esta es una combinación de analgésico con antihistamínico que alivia los síntomas premenstruales, y ayuda a conciliar el sueño que lo hace perfecto para las noches. La dosis recomendada es dos pastillas antes de dormir. Sincol tiene en cajas de 8-12-24 tabletas, con la combinación de sustancias paracetamol más pamabrom, 400mg más 25mg. Esta presentación está dirigida especialmente para mujeres jóvenes que busquen el alivio de los cólicos menstruales y que sean intolerantes a los antihistamínicos. La dosis recomendada es una pastilla 4 veces al día. ¿Cuáles son las contraindicaciones y advertencias de Sincol? El Sincol está contraindicado para mujeres con úlcera péptica, enfermedades hepáticas o trastornos en la coagulación de la sangre. Está contraindicado para aquellas personas tienen hipersensibilidad o alergia a medicamentos como, al paracetamol, la pirilamina, el pamabrom, la difenidramina o la cafeína. En caso de hipersensibilidad a los antihistamínicos, puede tomarse solo en la presentación TIN. Este contraindicado el consumo de este medicamento junto con la ingesta de bebidas alcohólicas. Mezcla con otros medicamentos, no ingerir simultáneamente con anticoagulantes, sedantes o tranquilizantes. Sincol se considera de riesgo medio en el embarazo. El consumo de Sincol es medianamente compatible con la lactancia ya que la pirilamina y la cafeína son de riesgo medio durante la lactancia es por eso que es recomendable acudir al médico para que lo que evalúe los riesgos y beneficios. ¿Cuáles son los efectos secundarios de Sincol? Los efectos secundarios más frecuentes son, son la somnolencia, las náuseas y los vómitos. Por otro lado los efectos adversos de menor frecuencia son anemia, la urticaria y el daño hepático. Cualquier efecto adverso consultará su médico de cabecera.